¿Qué es la levotiroxina? La levotiroxina es un medicamento que viene en múltiples presentaciones, en múltiples colores, en múltiples marcas, en múltiples dosificaciones. Es un medicamento que es fundamental para suplir la función de la glándula tiroides cuando ésta no es capaz de hacerlo. Un hipotiroidismo puede dar porque hemos tenido una cirugía con recepción de la tiroides, por una ablación de la tiroides por yodo radioactivo o porque simplemente la tiroides no cumple su función de producir esta hormona. Para que la levotiroxina cumpla su función es importante que la tomemos siempre en ayunas, que la pasemos solamente con agua, que esperemos cerca de 30 minutos, idealmente una hora, para ingerir algún medicamento adicional o algún alimento adicional. Evitemos la mezcla de levotiroxina de una manera cercana a medicamentos como el calcio o medicamentos que alteren el pH del estómago como los antiáceos. De esta manera vamos a lograr que haya un control adecuado, que ésta se pueda absorber y que nuestra tiroides esté funcionando de una manera óptima y estemos muy controlados.